Buenas tardes con todos y todas, vamos a dar inicio al homenaje que organiza la Red Literaria Peruana a los 25 años de la publicación de País de Jaoja de Edgardo Rivera Martínez. A continuación y siguiendo la programación, vamos a tener una mesa donde vamos a establecer un diálogo sobre la narrativa de Edgardo Rivera Martínez. Esta mesa va a ser dirigida por Rosina Lezeta y va a contar con la presencia del doctor Carlos Schwarz, Néker Salazar Mejía, Santiago López Maguiña, Helen Garnica y Rosina que dirigirá el conversatorio. A continuación voy a pasar a leer las videodatas de cada uno de ellos para que ustedes los puedan conocer. Doctor Santiago López Maguiña es profesor principal del Departamento de Literatura a tiempo completo, ha sido jefe del Departamento Académico de Literatura, director del Instituto de Investigaciones Humanísticas y director de la Unidad de Investigaciones de la Facultad de Letras. Algunas de sus publicaciones recientes son discurso de la purificación y la limpieza en un arriba del conflicto armado y noche de la reglina de Carmen Goyeco en un femenino inmigración, esta mística de relojar cosas sucias, sensibilidad y identidad de los inocentes de Juan de Reynoso y por fuertes aplausos para él, por favor. También tendremos en mesa al doctor Carlos Schoald, es licenciado en Literatura en la Universidad Católica de Perú y doctor en Literatura en la Universidad de Emory, Atlanta. Es autor del libro de crítica literaria La Narrativa Totalizadora de José María Arguegas, Julio Ramón Ribeiro y Mario Barragios en el 2001. De los libros de cuentos Dobleces en el 2000, El sentido de los límites en el 2006 y Están Temando el Silencio en el 2011. Su más reciente publicación es un libro de ensayos libres de título 31 Ronturas con lo Cotidiano en el 2015. En 1985 obtuvo el primer lugar en el concurso Encuentro de las Mil Palabras del semanario Caretas y en 1996 ganó el Premio Nacional Copé del Cuento. Sus textos de crítica literaria y narrativa han aparecido en diversas revistas de literatura y antologías de Perú y extranjeros. Fuertes aplausos, por favor. A presentación tenemos a Helen Carrica. Ella es bachiller de literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente estudia la maestría de literatura hispanohamericana en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha participado como poniente y organizadora en diversos eventos literarios. Forma parte de la Asociación Sembrando Lectores, Cosechando un Mundo Mejor, y es miembro del comité editorial de la revista peruana Entre Caníbales. Asimismo, ha ganado algunos concursos como la categoría Ensayo Histórico en los Juegos Federales Nacionales Huancayos de 2013 y el Literario en el Centro de Estudios Orientales de la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Embajada de la INDIA en el 2016. Fuertes aplausos, por favor. El profesor Néquez Salazar, he tenido una confusión con su videodata, pero el doctor Néquez Salazar es profesor docente e investigador de la Universidad Nacional Federico Villarreal y también ejerce la docencia en el postgrado de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fuertes aplausos, por favor. Y por último, quien va a dirigir la mesa, Rosina Lezeta, es licenciada en Literatura Hispánica por la Pontificia Universidad Católica de Perú, donde actualmente curso una maestría en Literatura Hispanoamericana. Sus campos de interés son la narrativa peruana hispanoamericana de los siglos XX y XXI, así como estudios sobre el siglo XVIII. En la actualidad está realizando una investigación en torno a la figura de Abraham de Lamar. Así, fuertes aplausos, por favor, para ella. Así iniciamos este conversatorio en homenaje a la narrativa de Eduardo Rivera Martínez. Vamos a pasar a una ronda de preguntas. Esta va a durar aproximadamente seis minutos por cada uno de nosotros y obviamente tenemos también la capacidad de hacer una réplica. Yo voy a proceder a hacer la pregunta y cada uno de ustedes va a poder dar su perspectiva sobre estos temas que se estén cuestionando. El primero tiene que ver con la categoría neuroindigenista o andino. El irismo narrativo, la existencia de técnicas literarias modernas, el desplazamiento del problema de la tierra, el acondicionamiento en el espacio geográfico andino, son algunos de los rasgos que llevan a considerar la obra de Eduardo Rivera Martínez como neoindigenista. No obstante, algunos críticos e incluso el autor prefiren usar la categoría andino. ¿Ustedes consideran una categoría más ironia o ambos términos deben ser sometidos a discusión? ¿A un profesor lector? ¿Qué opinión le merece esta pregunta? Muy buenas tardes a todos ustedes. Quiero agradecer a la red literaria por invitarla a participar en este homenaje a Eduardo Rivera Martínez. Y saludos también a los miembros de la mesa que nos acompañan en esta oportunidad. Acerca de la pregunta, efectivamente es una cuestión que se puede discutir. De acuerdo con la propuesta de Tomás Cajarillo, conocemos una clasificación de la narrativa peruana en indigenista, en indigenismo ortodoxo y en ideoindigenismo. Para lo cual, Cajarillo establece que el indigenismo correspondería más bien a la narrativa tradicional. El indigenismo ortodoxo correspondería a un sentido reivindicativo dentro de la narrativa peruana. Y el indigenismo tendría mucho que ver con los elementos líricos, la renovación técnica y otros aspectos que tienen que ver con el mundo representado y la construcción de la narrativa. Desde el punto de vista, efectivamente se ha podido calificar la narrativa de Eduardo Rivera Martínez como bioindigenista. Sin embargo, también se ha podido analizar que la propuesta narrativa de Rivera Martínez tiene mucho que ver con elementos completamente propios de su proyecto narrativo. Con lo cual, tendríamos que pensar en la posibilidad de calificar su narrativa desde otro punto de vista. La categoría de narrativa andina o literatura andina o de lo andino podría ser una opción para poder denominar el proyecto narrativo de Rivera Martínez dado que su narrativa desarrolla elementos que no han sido abordados en su gran intensidad por los narradores precedentes. En el sentido, por ejemplo, la alternancia entre la urbe y el campo, el referente centrado básicamente en esta visión o cualita del arte y unos elementos que articulan distintos aspectos tanto en su concepción como en su poética y en la construcción de su gran narrativa. Nos hacen ver que estaríamos ante una narrativa completamente disimil frente a la narrativa presente, que estaría en todo caso representada por Corinda Mato en el indigenismo más tradicional, por alegría en el indigenismo ortodoxo y por esforza en el indigenismo. De la manera que podríamos plantear la posibilidad de que, dadas las características vinculiares que tiene la narrativa de Rivera Martínez, podríamos plantearnos la opción de levantarla como narrativa andina. Entonces, considero que es un tema que puede darnos la oportunidad de poder reconfigurar las teorías que han sido planteadas de manera canónica para poder desarrollar el tema de la crítica sobre textos que están vinculados con el mundo andino, con lo rural y con la relación entre lo urbano y lo rural, que estaría también centrada en la narrativa de Rivera Martínez. Este sentido creo que es un punto que merece en gran medida descontirse, ya que en la propuesta de Cajarillo hay una dimensión en la cual podría estar publicada la narrativa de Rivera Martínez, pero dadas estas peculiaridades, podríamos también hacer ver que se podría plantear la alternativa de nominarla como expresión de la narrativa sobre lo andino. Y que esa sería mi perspectiva. Buenas tardes, agradezco a todos los presentes y también agradezco a la Red Literaria por este evento que ha realizado. A ver, lo que sucede con la obra de Rivera Martínez es, como bien dijo el profesor Necker, una particularidad muy interesante. Es que la obra de Rivera Martínez no se puede circunscribir solamente al neoindigenismo, por una razón importante. Creo que, y eso también pasa después con los trabajos del doctor Cajarillo, lo que sucede es que cuando se plantea el concepto del indigenismo en un principio, sí funciona. Funciona porque, por ejemplo, ingresan las técnicas narrativas innovadoras, el dinismo que ya se mencionó, y también quizá lo importante es la pérdida del referente. Si recordamos que María Tegui había planteado el indigenismo como un problema de la Tierra, un problema básico sobre la Tierra, lo que pasa con sus escritores neoindigenistas es que ya no se concentran necesariamente en el problema de la Tierra. Y ahí, por ejemplo, Rivera Martínez sí entraría, porque él lo que hace es concentrarse en problemas de la identidad, la relación entre lo mítico, por ejemplo. Sin embargo, el término andino permitiría clasificar aún mejor la obra de Rivera Martínez, por dos razones importantes. La primera es porque el neoindigenismo se vuelve un concepto tan extenso que pueden ingresar diferentes obras. Si pensamos en el indigenismo, podríamos pensar en el rosa cuchillo y en el país de Hawa. Sin embargo, si hemos leído esas dos novelas, nos vamos a dar cuenta que las propuestas son totalmente disímiles. En el rosa cuchillo sí existe un elemento confrontacional, en el rosa cuchillo incluso existe cierta dicotomía entre un pensamiento que podríamos llamar occidental y un pensamiento que podríamos llamar propiamente andino. Sin embargo, en el país de Hawa vemos que no existen límites entre lo andino y lo occidental, porque no sabemos en qué momento empieza lo andino y en qué momento empieza lo occidental. Pensemos solamente en la figura del amaro. El amaro es una figura mítica propia de la zona centroandina. Sin embargo, este amaro también se reviste de otros tipos griegos, como la imagen de los caduceos, o como la imagen de la circularidad que está implícita en el pensamiento presocrático griego. Entonces, ahí tendríamos un problema importante, porque uno, los tipos de novela o los tipos de creación que plantea Rivera Martínez rebasan el concepto del indigenismo. Y lo otro también es que cuando pensamos en el indigenismo, pensamos en toda la producción que se da a partir del andro. Y ahí también hay otro problema importante, porque lo que se produce en el sur es muy diferente a lo que se produce en el centro. Creo que ese también ha sido un, no sé si un error de la crítica, pero también ha sido un momento en que, si pensamos en el sur, muchas veces nos remitimos a los referentes de José María Argueras o de Gamaliel Churaga. Y ellos siempre tratan de enfatizar la resistencia y también cómo el pensamiento de heterogeneidad, por ejemplo, planta cara a lo que sería el influjo occidental. Pero si pensamos en el centro, podemos pensar en una novela como Sanatorio, de Parra del Riego, que también se circunscribe a Huancayo y a Hawa. Entonces nos damos cuenta que la perspectiva que tienen es totalmente diferente. El proceso de mestizaje históricamente que se da en la zona del centro es diferente al proceso de mestizaje que se da en el sur. Es por eso de que las producciones narrativas de cada zona, por más que correspondan al ande, son diferentes. Entonces, creo que para hablar de el indigenismo también tendríamos que volver al lugar, al espacio geográfico en que se anclan esas obras. Y no solamente al espacio geográfico, sino también a la perspectiva narrativa que cada obra defiende. No es igual el encuentro que sucede en el país de Hawa entre el pensamiento mítico andino, vamos a decirlo, y el pensamiento mítico griego, porque ni siquiera es occidental. Lo que está planteando es el pensamiento mítico griego en general. Además también el elemento español, que a nosotros nos es muy caro en la narrativa andina, pensamos en Gargueras y Churata otra vez, el elemento español en el país de Hawa está casi soterrado. Es más, está incluso ridiculizado, pensamos en la figura de Palomé, que remite al español. Entonces, quizá allí yo también preferiría el término andino, porque pienso que el término neoindigenismo puede justamente omitir estas particularidades que tienen las diferentes obras que se producen. Buenas tardes, quiero agradecer a Radio Flix, a la Red Literaria Urbana, para organizar este conversatorio en torno a la obra de la María Martínez. Y aún quiero agradecer la presencia de ustedes acá. Sobre esta pregunta, me parece que estoy de acuerdo con lo que a mí me ha dicho ustedes dos, pero quiero agregar algo más. Y es que al hablar de la obra de Rivera Martínez, no solamente de su novela, como Tierra del Fuego, mejor dicho, País de Hawa, y Libro del Amor, las profecías y las profecías, hay que considerar también su cuentística. Y acá estamos en esta mesa, especialmente para hablar de sus cuentos, y es donde he trabajado más, la cuentística de Rivera Martínez. Y las categorías de envío indigenista y literatura latina no se aplican rigurosamente en sus cuentos, salvo quizás en la primera colección, en Unicórnio, y algunos cuentos más. Pero hay otra beta narrativa en Rivera Martínez que no tiene su ambientación en los Andes, ni trata el problema indigenista, o sea, de la tierra, por ejemplo, de los conflictos que han habido a lo largo de la historia. Es una literatura en su cuentística que trata problemas que él mismo califica como cosmopolitas. Igual es una declaración de él a propósito. Mi obra, mi obra, no solamente sus novelas, que sí, lo mismo que se puede rastrear con más facilidad este tema, esa problemática del ingenismo y la novela indígena, mi obra, no solo es de temática andino-mestiza, también hay textos que transcurren en Lima y algunos textos minos como El Visitante o Ciudad de Fuego, habría que agregar varios más, por ejemplo, cuentos como El Cuento de Frente al Mar, La Penición, Leedra, El Tecidio, La Caminera, etcétera, hay muchos, tienen un impulso básicamente cosmopolita. Es un error, sigo citando, pensar país de Jauja dentro del indigenismo y del neoindigenismo. Eso es un error. Yo no hablo del problema de la tierra, sencillamente porque en Jauja no había problema de la tierra. ¿Sabes quién era el mayor terrateniente de Jauja? Le dice al entrevistador. El colegio nacional donde estudié, San José de Jauja. Esta es una entrevista que Andribea Martínez dio en el año 2005 a Alonso Arrido Carmen, en la revista que hace. Bueno, entonces, cuando hablamos de la obra de Andribea Martínez, yo creo que es discutible, casi ya no, en estas categorías que se proponen aquí, no irrelevante, o si fuese una persona muy de la otra, hay mucho para discutir sobre si es una entrevista de Andribea Martínez, no quiero chocar por ahora el tema, lo han tocado muy bien, pero sí quiero complementar que estamos hablando de la obra de Jauja Martínez como una totalidad y en ese sentido me parece que habría que buscar una momentatura, una explicación que tenga en cuenta estos otros aspectos de su obra. Gracias. Doctor López Maguiña, por favor. Agradezco la invitación de la red de Jauja Martínez para intervenir en este conversatorio sobre la obra de Jauja Martínez, específicamente sobre, en este caso, sobre Ángel respecto de la pregunta que se hace, disculpen la voz, estoy todavía con tu voz, me permito leer las notas que, algunas notas que he escrito, a ver, ¿me escuchan? Voy a leer una nota sobre la primera pregunta. Lo indio es una categoría para designar al otro, al individuo perteneciente, es decir, lo indio en el contexto nacional, al individuo perteneciente o integrado en la naturaleza. Es el oriundo al que, desde un punto de vista moderno y occidental, se considera un ser que forma parte de un mundo arcaico no domesticado y extraño. Si bien, concretamente, el indio de la región artina no es visto como un salvaje, se representa bajo la imagen, se representa bajo la imagen en la pintura, en la literatura, en la fotografía, de un personaje situado a distancia de la cultura, o a distancia de lo que llamamos cultura. Fuera de todo caso de la cultura civilizada, es decir, de la cultura cívica, ciudadana, urbana del occidente, ese personaje que es representado de incluso por la riedad como un ser encorvado, doblado, cortoso, pequeño, aunque fuerte, que dicho sea de paso prevalece en la literatura ingenista desde por lo menos el siglo XIX, ¿no? Ya, este, Clemente Palma en su tesis del año 1895, si no me equivoco, el porvenir de la raza se le produce, titula así la tesis de Clemente Palma, representa al indio o a quien se denomina indio bajo las características, bajo los rasgos que he señalado. Esta representación no aparece de ese modo configurada en los relatos de Ricardo Rivera Martínez. Es una narrativa localizada especialmente, espacialmente, no especialmente, sino espacialmente en el espacio, en escenarios similares como de López en Buja, en cierto modo, Sino Alegría, Sino María Ríos, ¿no? Tienen en común el encontrarse ubicados estos escenarios en la Sierra Peruana, ¿no? Aún cuando los relatos, digo, hacen referencia a estos escenarios, el indio, ¿no? Tal como está representado desde Clemente Palma, no es un actor centrado. El indio, tal como aparece en las anteriores novelas, relatos que mencionaron, no se presenta, como digo, en los relatos de Eduardo Rivera Martínez. Este indio es un personaje extraño en la novela de en las novelas, en los relatos de Eduardo Rivera Martínez. El insistir en que el indio personalmente representado es un ser natural, ¿no? En las novelas de la heredad, de la heredad, de la heredad, etc. En los relatos de estos autores es un ser natural. Este es un término con el que los hacendados designan en las novelas mencionadas al indio. Es un ser que forma parte de la naturaleza, o sea, es un ser que integra todo aquello que no ha sido realmente domesticado, controlado por las leyes y barreras de la cultura. En las narraciones de Eduardo Rivera Martínez, ningún ser es natural, ningún personaje es parte de la natura. No hay hasta donde recuerdo tampoco paisajes salvajes. El horizonte medioambiental se haya controlado por alguna cultura. En las narraciones adres mencionadas hay el cambio, una posición precisa entre la natura y cultura. Por otro lado, también las narraciones tradicionales y materialistas es clara la posición entre la cultura de los hacendados y la cultura de los sindios. La cultura de los hacendados es una cultura metral, la cultura de los sindios es una cultura de la naturaleza o de la oralidad, ¿no? y en ella estas culturas presentan un contraste tajante, un contraste extremo. En las novelas de Gado Rivera Martínez aparecen estas culturas también. La cultura de los indios aparece en distintas narraciones, no voy a mencionarlas ahora, pero esta cultura no aparece como una cultura que contrasta con la cultura de los hacendados. También estas culturas aparecen como culturas o que bien no se acomodan o que están en el proceso de acomodación. No podría decirse que se hibridan porque en las novelas de Gado Rivera la cultura indígena y la cultura de los hacendados los hacendados que tienen pretensiones que ser occidentales no se mezclan. Entonces más bien son culturas que buscan acomodarse adaptarse en el sí ¿no? Y las adaptaciones que podemos señalar son adaptaciones que se establecen por comparación por analogía por similitud o por sobre imposición ¿no? Son procedimientos que no podríamos verlos aquí en detalle. Y las novelas y narraciones de Gado Rivera lo indígena y lo no indígena no parecen pues como conjuntos o sistemas diferentes. También eso es importante no son no son este incomprensibles entre sí como plantearía la cultura indígena y la no indígena no se malentienden ¿no? No se no son intraducibles entre sí son culturas cuyas que cuyas mutuas medidas y ponderaciones las llevan a encontrar más bien analogías y afinidades no aparecen entonces como culturas que se definen autónomamente a partir de puntos de vista diferentes ¿no? Si no son culturas como digo que más bien se comparan y a menudo encuentran similitudes y equivalencias muy bien eso es lo que podría decir vamos a pasar a una siguiente pregunta que tiene que ver con los cuentos y las noveles de la de la Martínez en estos cuentos y noveles destacan la emergencia de seres míticos como por ejemplo Ícaro y el curio errante fantasmales como el danzante de la noche o ajenos a su entorno como el lógic de la ciudad de fuego y estos se caracterizan por revelar hechos fantásticos como las nubeles o situaciones posibles solo de materializarse a un entorno maravilloso como en el caso del unicornio Rivera Martínez cuenta al respecto contaba que Antonio Cornejo Polar se extrañó por ese componente y al parecer obvio apreciar esos primeros escritos la pregunta es la presencia de la dicotomía antino-occidental no habrá sido el principal motivo para ignorar estos aportes que dialogan como otra beta de nuestra narrativa y además creen que la aparición de esos elementos enriquece la narrativa de Rivera Martínez al mismo tiempo que hace más difícil su clasificación en una denominación específica bajo qué nomenclatura podríamos clasificar estas nubes y cuentos a los que yo me he referido como sucesos digamos que presentan sucesos o naturales como fantásticos o maravillosos profesor es interesante efectivamente ver cómo se desarrolla la narrativa de Rivera Martínez porque los personajes son bastante insímiles como ya hemos podido apreciar hay series fantasmanes hay personajes de diversa condición hay personajes míticos que pertenecen también a una obra maravillosa etc con lo cual estamos en un universo que era inédito dentro de la producción literaria de nuestra literatura contemporánea de esta manera que de cierta forma Rivera Martínez desarrolla una variedad de personajes que llamó la tensión en la crítica literaria justamente por esta tipología que presentaba que podría haber a partir de diferentes perspectivas entonces es un universo en el cual los personajes tienen una composición bastante singular en ese sentido si quisiéramos ver si esta posibilidad de presentar una diversidad de personajes en el que son dos narrativas de Rivera Martínez y si no apreciar adecuadamente esta composición a nivel de personajes o a nivel de elementos fantásticos maravillosos la dicotomía occidental andino podría ser o no un indicador de como se han leído o expresado estos elementos yo pienso que efectivamente se trata de un conjunto de elementos que permiten dinamizar enriquecer la narrativa de Rivera Martínez como decía es prácticamente una narrativa inédita como ya lo he indicado en la mesa también hay elementos diversos que podría muy bien hacernos ver que es difícil hablar de una calificación aunque lo que atañe a los elementos propios de su narrativa se podría pensar en lo que correspondería a una narrativa andina sin embargo lo que ahorita también se encuentra presente en esa línea se puede ver Rivera Martínez utiliza una variedad de personajes desde el punto de vista enriquece la trama desde el punto de vista también contribuyen a organizar justamente la estructura narrativa de sus narraciones por otro lado yo creo que este paradigma del occidental y andino o indígena que no permite apreciar adecuadamente estos elementos yo creo que ha sido desde un punto de vista limitante ya que Rivera Martínez utilizaba varias tradiciones víticas procedentes de la iglesia clásica procedente del mundo andino una diversidad de condiciones que están amalgamadas adecuadamente dentro de su propio narrativo con lo cual desde el punto de vista de lo occidental y lo indígena sencillamente se podría ver que no se daría una adecuada elaboración de estos elementos que se incluyen dentro de sus narraciones de esta manera que creo que se trata de una perspectiva que más bien debería adirse a estas posibilidades con que Rivera Martínez desarrolla su proyecto narrativo entonces creo que es un elemento que distingue la calidad del proyecto narrativo de Rivera Martínez esta diversidad de elementos así como también la inclusión de aspectos míticos maravillosos fantásticos etc. ahora con relación a encontrar una denominación exacta a su narrativa en este caso a los cuentos y a hablar de fantásticos o de maravillosos eso tendría mucho que ver con el contenido que se desarrolla en cada narración con lo cual podríamos postular que habría un conjunto de cuentos que estaría vinculado más con lo fantástico y otro grupo que estaría vinculado más con lo maravilloso tengamos en cuenta que Rivera Martínez maneja con mucha habilidad narrativa la incorporación de sus elementos que permiten enriquecer como decía su obra narrativa de tal manera que hablamos de un autor que tiene una gran habilidad un gran conocimiento de las tradiciones culturales y que articula toda esa herencia de una manera artística en su prosa literal lo que ha dicho el doctor Mégas Salazar es bastante cierto una de las cuestiones que más ha quizá dificultado la producción crítica incluso de su Delgado Rivera Martínez porque básicamente hay dos libros dedicados a eso uno es la recopilación que realiza César Ferreira y la otra es el homenaje que se le realiza en San Marcos donde de 1899 donde también hay varios estudios pero varios se concentran en el país de Jaume aunque tampoco son muchos y hasta ahorita hay tres tesis también sobre el país de Jaume y que también se centran en la dicotomía andino y occidental y creo que esa perspectiva también ha sido una limitante porque siempre había otras producciones que son cuentos y novelas cortas que escapan a esa lógica por ejemplo eso sí creo que se podría verificar muy bien si pensamos en azudita azudita es un punto donde se presenta un niño en un campo minero y de repente este niño tiene que ir a recolectar mineral para poder ayudar a su familia hasta aquí el problema podría ser tradicional es un problema que se puede entroncar con el estado del campesino con la pobreza y con toda la precariedad que eso comporta pero lo interesante es que en un momento el niño encuentra una azudita encuentra un mineral que le puede servir a él para poder alimentar a su familia y de repente se olvida de todo eso y lo único que hace es contemplar la azudita contempla la belleza en sí misma y se pone a reflexionar sobre él sobre la azudita como un bien que no debe ser sacado del lugar donde él lo ha encontrado más bien considera que el fin práctico que tenía un inicio se anula totalmente entonces allí por ejemplo hay un desplazamiento interesante porque si nosotros reclutamos la narrativa de la época de repente el fin práctico económico se subyuga ante la contemplación de la belleza en sí misma y eso es algo que está presente mucho en la narrativa de Eduardo Rivera Martínez por ejemplo Rosa de Fuego tenemos un migrante y el migrante lo que hace de repente es el problema de la identidad o el problema de todo lo que junta de todo lo que junta de repente para poder armar un castillo y uno piensa que va a armar ese castillo para vender no simplemente lo arma para quemarlo y para poder contemplar el castillo quemándose y de repente nos damos cuenta de que la finalidad práctica se ha anulado para contemplar la belleza en sí misma o pensar sobre la identidad en sí misma y eso por ejemplo inaugura también una beta filosófica en la obra de Eduardo Rivera Martínez que quizá no se ha apreciado mucho y esta beta filosófica también se entronca con lo que ya se ha mencionado el tema de lo fantástico y lo maravilloso si recordamos una de las noveles de Eduardo Rivera Martínez se llama Ciudad del Fuego que es también el título de su compendio de tres noveles y Ciudad del Fuego también plantea lo mismo y podría leerse en términos de lo fantástico tenemos el monólogo de un hombre que es un autodidacta y de repente decide crear una ciudad en un pequeño en una columna de su casa y ve que esta se va creando es como la materialización de la utopía y encuentra un espacio para poder evadir ello y por ejemplo justamente esta producción que es una producción breve nuestra ciudad del fuego un viejo señor en la neblina no se ha tratado mucho y si se ha tratado a veces quizá se ha tratado hacer énfasis en el papel de inmigrante o en el componente andino y se ha omitido también lo mencionaba el doctor Carlos Sual se ha omitido justamente toda esa riqueza que tiene la producción de Rivera Martínez y que es una riqueza que no se entronca con esa dicotomía andino-occidental sino que es más bien lo que busca reflexionar sobre los problemas que nos atañen como humanidad siempre la búsqueda de la belleza la búsqueda de la muerte o un viejo señor en la neblina también en barrios altos aparece Icar y Dédala entonces eso es casi inaudito porque no había pasado antes y eso también quizá justifique por qué Antónico Nejo Polar no tomó en consideración el unicornio porque Rivera Martínez cuenta en una entrevista que él envió el cuento y que esperaba al menos un comentario nunca lo recibió no lo recibió sino hasta País de Jauja y Ángelio Congate entonces justamente es porque País de Jauja y Ángelio Congate sí permiten plantear ese problema mientras que en el unicornio de repente tenías un ser maravilloso que aparece en los antes y que deslumbra a los demás entonces quizás sí sea cierto eso es cierto que las novelas se pueden leer bajo lo andino pero la producción narrativa breve sí tendremos que leerla bajo los términos de lo maravilloso y de lo fantástico porque sí hay de los dos en lo maravilloso tendremos por ejemplo Leer en el desierto o el mismo Amaru que es un ser mítico que está enunciando mientras que en lo fantástico tendríamos otras producciones como Ciudad del Fuego donde se cumple todo lo que plantea Podorosi incluso tenemos un personaje inmerso en la cotidianidad aparece un hecho y de repente no sabemos si lo que nos está contando es verdadero o no porque solamente él es la prueba de aquello que está viviendo entonces creo que sí es importante volver a la narrativa breve pero no leerla bajo esos paradigmas porque si la leemos bajo esos paradigmas vamos a perder todo el sustrato mítico filosófico que existe en esas producciones doctor Schwab usted tiene mucho que decir sobre cuentos y mujeres Ah, sí. Bueno, me parece, estoy de acuerdo con ustedes dos en lo que han dicho. A mí me parece que la precipitación o esa dicotomía de la experiencia entre el andino y lo occidental en la obra de la primera Martínez, aunque valiosa sin duda, presente, nadie lo puede negar, de alguna manera reduce el horizonte de su obra creativa, que es más vasto, como él dice, es cosmopolita y yo agregaría también, hay elementos oníricos y creo que esta variedad de temas debería engendrar una crítica a que también toque otros temas, por ejemplo, narratológicos, psicológicos, mitopoéticos. La mitopoiesis es como un género literario en que el autor crea mitos nuevos, ya no los recoge, digamos, únicamente la tradición griega o andina, sino que propone algo distinto, una mitología nueva. Me parece que ese es el caso de Reguero Martínez en alguno de sus personajes que no puedo decir que son andinos o que son griegos exactamente, son más bien sombras, son personajes en formación, seres misteriosos, entre brumas, brumosos ellos mismos y viven en ciudades negrinosas, no es el espacio de Lima, es empleado metafóricamente por el autor, creo yo, para retratar ese espacio sin fronteras, sin contornos, donde aparecen estos personajes fantasmales. Entonces, no podemos entroncar esta veta brumosa, por llamarla así, en la dicotomía andino-occidental o campesino-misti, etc., sino que abre otras posibilidades. El mismo autor, quiero leer aquí a propósito, el cuento Ángel de Agongate, que parece muy fértil para la aproximación de los estudios culturales, él dice, el cuento Ángel de Agongate, que ese cuento trata de la problemática de una identidad que a la luz del texto es a la vez metafísica, existencial y cultural. No es exclusivamente cultural, no es exclusivamente una temática andino-occidental. Yo creo más bien que la crítica a la obra de Pedro Martínez ha predominado en la crítica cultural, o en los estudios culturales, o ver su obra bajo la luz de los estudios culturales, siendo totalmente válida esta aproximación, me parece que no es la única, como les he dicho antes, sino que se presa a análisis desde diferentes perspectivas. Yo he escrito un artículo, un par de artículos, sobre la obra de Pedro Martínez, que sobre sus cuentos, específicamente, que explora esas otras vetas, y donde la idea del autor como un creador de una mitología nueva, inédita, es importante para darle otra dimensión a su científica. También he hablado de la extraterritorialidad de sus personajes, es difícil hablar de una localidad en muchos de sus personajes, o sea, de un lugar donde nacen, donde están, un lugar que los definen, sino que hay una falta, una carencia, una disminución de la idea de identidad, identidad cultural, identidad psicológica, y también hay una disminución, o atenuación, digamos así, de la idea de localidad, o sea, donde nacen, donde transcurren, donde se pasean, qué cosas ven, y todas estas dimensiones que se pueden encontrar en la cuantística de Pedro Martínez, y vale la pena explorar también, que por supuesto no excluyen la temática andina, y la andisionista, que tienen algunos autores con mucha eficacia. Gracias. Doctor, por favor. Doctor Malinha, por favor. Gracias. El principio, de acuerdo con lo que viene diciéndose aquí, la oposición andino-sultal no es completamente pertinente para una lectura adecuada de los relatos de Eduardo Rivera. Ok. Decía entonces que la oposición andino-cultura andina-cultura occidental no es de todo pertinente. ¿Hay algún, digamos, nivel, ¿no?, de pertinencia? Yo creo que en los relatos de Eduardo Rivera se plantea la posibilidad de acomodaciones, de adaptaciones entre culturas esversas. Plateo que las culturas, antes que diferentes, son más bien más bien semejantes, análogas, no son culturas con características extremadamente distintas, sino que las culturas se parecen entre sí. Y estas pueden dialogar, pueden convivir, ¿no? En los relatos de Eduardo Rivera hay personajes de la mitología de Riega que aparecen recorriendo los campos de Hawthorne, ¿no? Es el caso del unicornio, el unicornio aparece en medio de la campina Hawthorne. por supuesto es un personaje completamente excepcional, ¿no? En ese mundo, en ese universo, pero es posible, en el mundo posible, permítanme la redundancia de los relatos de Eduardo Rivera que aparecen unicornios en estas campinas. Entonces, sí, de acuerdo. Ahora bien, no sé si pueda, no soy amigo de las categorizaciones y las clasificaciones, ¿no? Aunque es inevitable no hacerlas. En mis propias lecturas intento no guiarme con ningún tipo de categorización de esta naturaleza. No sé si es posible ubicar los relatos del Eduardo Rivera dentro de la categoría de lo maravilloso y lo fantástico. Si nos atenemos a las definiciones que hay en estas dos categorías en los estudios literarios, estas son categorías, a ver, permítanme la expresión, son categorías epistémicas que tienen que ver con los modos de aprender o explicar la realidad. ¿No? Lo maravilloso lo estoy repitiendo las consideraciones de usted a todo loco, ¿no? En un texto ya antiguo con un título, no recuerdo, ¿cuál es la estructura de la literatura fantástica? ¿Cómo? Introducción a la literatura fantástica, ¿no? Y creo que estas definiciones de horror todavía siguen siendo pertinentes hasta donde yo he vivido. Lo maravilloso son fenómenos representados en los relatos que no tienen explicación, que no tienen explicación científica. Se oponen, digamos, a lo raro, ¿no? Lo raro es un fenómeno que inmediatamente no es explicable, pero después se puede encontrar una explicación, una razón que les da sentido. Lo fantástico está entre lo maravilloso y lo raro y lo extraño, ¿no? Entonces, son fenómenos que parecen explicarse y no se explican. Son familiarmente extraños. Son cotidianos, son cercanos a nosotros, pero a la vez son extraños. A la vez no los explicamos. vacilados en la desidentificación, vacilados en que sean ciertos o no sean ciertos. En alguna medida, muchos relatos de Elgardo Rivera Martínez tienen estas características, ¿no? El unicornio, por ejemplo, ¿no? Hay, es posible que sea un relato fantástico, porque no sabemos si los personajes que ven el unicornio son, este, perturbados psicológicamente o no. Pero, este, yo creo que la lectura o la organización de los relatos que se realiza en los textos de Elgardo Rivera Martínez no tienen un principio epistémico, sino más bien tienen un principio ontológico. La pregunta que inaugura la organización de los textos, la sucesión de las acciones que se desarrollan en los relatos, no es la pregunta por el saber, no es una pregunta por los conocimientos, es una pregunta de otro tipo, es una pregunta por el ser, ¿no? los personajes no se preguntan ¿cómo es? ¿cómo parece? ¿cómo parece lo que es? Si no, la pregunta es ¿qué soy yo? Es decir, es una pregunta por la identidad, es una pregunta por el ser, ¿no? entonces, claro, podría seguir desarrollando este dividido, la mayor parte de los personajes, ¿no? Los relatos de Elgardo Rivera son personajes que viven en mundos en los cuales se sienten extraños, se sienten ajetos, son personajes que sienten ser seres de otro mundo, son personajes que se perciben a sí mismos como fuera de lugar, en tal medida la problemática principal de los relatos de Elgardo Rivera es la problemática acerca de dónde están, ¿no? ¿qué hacen dónde están? ¿por qué están donde están? ¿no? Entonces, eso está claramente presente sobre todo en el ángel de Poplar, ¿no? En casi todos los relatos. En fin. Sí. Si hay un elemento en la obra de Vera Martínez que es su particularidad es justamente el imbricar la tradición andina con la occidental. Creo que eso lo hemos percibido todos, ¿no es cierto? El imaginario novelesco y cuentístico se caracteriza por estar compuesto en su mayoría de figuras griegas. Por ejemplo, tiene cuentos dedicados a Atenea, como Ateneano Marosalto, con Ubeis, que recuperan mitos como los de Ícaro o Dera. Curiosamente, los personajes propios de la tradición andina como el Amaro que ya se ha mencionado en esta mesa son reconfigurados y acondicionados a la racionalidad griega. En ese sentido, ¿cuál es el rol de la tradición griega y por extensión occidental en la narrativa de Ricardo Rivera Martínez? La forma de engasar las dos culturas distintas latinas y occidentales presenta una particularidad respecto a otros escritores peruanos y este procedimiento muestra de la unión armónica y conciliadora de su narrativa que numerosos investigadores han señalado. Como sabemos, Rivera Martínez tuvo una privilegiada de educación. Su madre tocaba el piano y él escuchó desde muy pequeño música clásica y además también se cultivaba en el hogar la música tradicional. Su lectura primigenia cuando él estaba en el colegio leyó a los clásicos griegos de manera especial le dio a Homero y le dio a que es el poema clásico por la autonomía de la épica antigua. De tal manera que la influencia de la cultura occidental de la cultura clásica de la literatura griega fue bastante fundamental en su formación y más adelante en su obra de creación. En esa línea se puede percibir que lo clásico está presente en la obra de Rivera Martínez en los casos un ángeles como ya se ha mencionado en la temática y también en la estructura. De tal manera que cuando vemos el tema referente a cómo influye lo clásico en la obra de Rivera Martínez se puede apreciar que no solamente tomar el nombre del personaje o adaptarlo a una realidad diferente sino que también lo clásico puede actuar como una forma de poder organizar la narración. De tal forma que hablamos de un escritor que tiene un conocimiento muy amplio de la cultura antigua de la cultura clásica un gran conocido del teatro de la épica y estos elementos se engarzan de tal manera que permiten dar una realidad tónica a la narración que configuran en gran medida la narración corta y también en el caso de Pejeja donde hay elementos clásicos que permiten también moralizar y controlar la narración con lo cual podemos apreciar que Rivera Martínez desarrolla una perspectiva mucho más técnica al tratar de incorporar estos elementos y con los cuales constituye su trato narrativo. Ahora, con relación al hecho de que hablemos de cómo entender esta cultura de elementos yo pienso que se trata de ver qué podría alcanzarse con estos elementos que se implican. En realidad pienso que lo que hace Rivera Martínez es plantear una narrativa que trasciende la sola inclusión de elementos andinos y occidentales pensando en lo clásico porque él quiere ir más allá. De tal forma que en esa perspectiva la narrativa de Rivera Martínez articula estas tradiciones estas culturas pero ofrecen algo más. De tal manera que no solamente él va a desarrollar temas clásicos o lo va a incorporar dentro de su narrativa sino que a partir de sus componentes va a estructurar por ejemplo su obra narrativa. De tal manera podemos apreciar una amplia cultura del mundo antiguo y cómo esto funciona desde un punto de vista narrativo en su proyecto literal. En esa línea la narrativa de Rivera Martínez se instancia de alguna manera de otros autores contemporáneos en el sentido de que incluye elementos míticos del mundo occidental que van a estar adecuadamente encarazados dentro de la trama narrativa. ¿Qué? Es uno de tus temas de investigación tengo entendido. Sí, justamente es una de las cuestiones que estoy trabajando porque como también ya mencionó el profesor Santiago López Maguiña creo que la obra de Rivera Martínez no solamente se enfoca o con esta cuestión que señaló la crítica que es la dicotomía antino-occidental sino también es una pregunta sobre el ser que no solamente se ve en una narrativa breve sino también es novelística. En País de Jauja por ejemplo siempre se hace énfasis en el mestizaje armónico en Jauja en Claudio pero se olvida un componente importante que es la historia de las tías locas Euristela y Ismena que remiten de manera inmediata Antígona y no solamente eso sino también se olvida otra figura que me parece primordial que es la de Fox Caron a Fox Caron se le ha tildado de un pensamiento panteísta o recuerdo la tesis de Tinoco es una tesis en la que por ejemplo él dice que lo que hace es más bien una interpretación errada de la cultura católica pero odian justamente que Fox Caron se organiza bajo los términos del pensamiento griego y esto quizá también se justifique en la formación de Rivera Martínez Rivera Martínez es helenista es un gran conocedor de todo el saber griego maneja también el griego antiguo entonces no es alguien que haya escrito esto a partir de la nada sino es alguien que tiene un conocimiento y eso se puede observar bien si nosotros vamos al sustrato que organiza la novela País de Jauja es un sustrato filosófico y es un sustrato donde Fox Caron por ejemplo cada enunciado que tiene son fragmentos de Heráclito cuando dice el juego es el principio de todas las cosas el sol es el padre y el origen a mí me llama mucho la atención eso porque esos fragmentos heracliteos lo que están haciendo es más bien conformar un tipo de pensamiento donde el logos o el pensamiento de saber no estaba totalmente organizado recién estaba en formación entonces eso se recupera no solamente en la novelística sino también es quizá una de las cuestiones que aparece en el visitante el visitante este personaje que no sabemos de dónde viene ni a qué viene y el mismo al final termina preguntándose quién soy el lobo solitario que está condenado a vagar por las calles entonces esto es bien curioso porque es algo que sirve para plantearse justamente esta cuestión del ser y no es una cuestión sobre el ser andino o sobre el ser occidental sino es una cuestión que daña a toda la humanidad quizá el elemento griego sirve allí justamente para preparar estas primeras instituciones que se tenían sobre el ser sobre la naturaleza la fisis entonces a mí me parece por ejemplo esta perspectiva bastante importante porque es algo que no todos los autores presentan incluso Jeremías Gamboa tiene un artículo donde compara el Ituma de los Andes con País de Jauga y por ejemplo él señala que mientras el Ituma de los Andes el mito griego está prevaricalizado porque ahí se coloca Dionisos y Ariadna el hilo de Ariadna se convierte en un chorreo de diarrea que es el personaje que se relaciona Ariadna como Adriana en Rivera Martínez pasa otra cosa en Rivera Martínez se recupera el mito de los días locas pero siempre se han quedado con eso con el que lo griego compone lo occidental y lo andino compone lo propiamente caujino por así decirlo pero hay un problema importante que es que no se define que es andino y no se define que es occidental además si nosotros pensamos en Occidente en la narrativa peruana Occidente siempre nos remite o a España o a Estados Unidos no nos remite necesariamente a Grecia y Rivera Martínez escapa a esa a esa a esa clasificación del occidente él más bien se va a las bases del mundo griego porque ni siquiera el pensamiento puede ser platónico o socrático el pensamiento que él plantea a partir de los griegos es un pensamiento presocrático por ejemplo Sófocles ¿no? Sófocles ni siquiera es todavía el mundo de lobos es el paso del mito o sea lobos eso lo desarrolla muy bien una tesis de Claudia Seguiaro donde ella habla de Gáclito y de Sófocles y justamente hace un capión esto ¿no? el mundo griego que se va a formar a partir de Platón es un mundo que estaba o sea el mundo platónico es un mundo donde existe una división entre las palabras y las cosas mientras que el mundo presocrático es un mundo donde el mitos entendido como el pensamiento mítico y el lobos entendido como el pensamiento racional no están totalmente separados están en formación y eso es muy recurrente en la noelística también y en la poetística de Rivera Martínez son identidades en formación son mundos en formación incluso Carlos Suárez tiene un artículo que me parece muy interesante donde habla de lo grisomático no son identidades agroescentes estructuradas ni fijas por eso no podemos decir esto es indígena esto es occidental son identidades grisomáticas que van conformándose conforme a los espacios que van pasando esto pasa con Ángel de Pongate también va decorando su identidad dice soy danzante soy ángel soy el danzante sin memoria al final pero no es una identidad que él asuma no puede decir soy esto sino que se conforma en base al discurso que escucha de los otros a la experiencia que ha tenido que ni siquiera son experiencias fijas siempre son experiencias difusas podría usar acá ese término son experiencias brumosas entonces quizá el componente Diego sirve para volver a replantearnos a nosotros preguntas que no atañen propiamente a la cultura nada más sino preguntas que atañen a la humanidad la belleza la identidad la formación del saber doctor Juan bueno sobre esta pregunta hay dos puntos que quiero tratar una es el patrón griego que se ha mencionado aquí la relación a las figuras griegas y de la mitología y del arte griego y también a la racionalidad que la voy a empezar por ahí primero es evidente la apelación o el gusto que tiene Rivera Martínez por la tradición griega pero sin embargo no es la única tradición digamos a la que la apela y veamos hay un pasaje su cuento enigma del árbol por ejemplo donde dice el protagonista Anasta Anasta se llama protagonista conjetura que su origen podría estar en Armenia la patria de su abuelo de donde la semilla había llegado es un árbolillo el árbol este el enigma el árbol con la semilla el árbol había llegado por azar pero también podría estar en regiones y tiempos remotos como Anatolia Mesopotamia Más que un árbol cualquiera da la impresión de ser en opinión del narrador protagonista ya estoy diciéndolo yo y cito una presencia tan plena de vida y tan impregnada de misterio y poesía entonces el horizonte referencial de Rivera Martínez no llega digamos hasta la frontera de Grecia va más allá hacia el oriente y esta figura del oriente me parece significativa el oriente o mayúsculas es lo exótico lo que está más allá lo que no está claramente definido a diferencia de lo griego si uno ve la estatuaria griega el arte griego vemos figuras definidas ahí reconocibles con funciones reconocibles ya sabemos cómo es Zeus qué cosa hace cuál es su historia su génesis sus funciones su lugar en el poder en el Olimpo conocemos la esta ontología griega que está muy bien definida inclusive son formas alegorías que conocemos en ese sentido yo no estoy tan convencido de decir que Rivera Martínez toma o sea prestados elementos de la cultura griega y no hace nada con ellos al contrario lo interesante aquí es como los reconfiguran los recrea y lo que tenemos ahí son personajes que no tienen digamos la claridad de los griegos de la mitología griega sino más bien son más difusos más rumosos más más sombras que realidades concretas de mármol con una fisonomía muy clara esto por un lado las figuras las figuras griegas pero por otro lado la racionalidad griega la racionalidad griega como bien ha dicho Heller hay que distinguir una racionalidad presocrática más orientada hacia el mito y el principio de Lobos a partir de Sócrates no sé si ojo pero más o menos por ahí Aristóteles Sócrates y su desconstrucción de los mitos y Aristóteles de alguna manera la base de la ciencia moderna son principios de racionalidad para entender la realidad mientras que la obra de la primera Martínez lo que vemos es un mundo muchas veces mágico que no atila necesariamente a la racionalidad por ejemplo hay un cuento que si no no me equivoco se llama la buena muerte de la muerte la flor de la buena muerte ahí hay una el personaje de unas figuras en una pared en un acuario me parece y son peces no peces definidos en la taxonomía de Aristóteles o que sea formando parte de la naturaleza en esta en estas clases o sea una taxonomía pero en Rivera Martínez esos peces son más que peces se convierten en figuras mágicas y de pronto adquieren vida ¿no? entonces hay un desborde hay un desborde de la racionalidad la obra de Rivera Martínez que también hay que tener en cuenta esto entonces no me parece habría que cuestionar la relación entre la obra de Rivera Martínez y la cultura griega no la voy a mirar evidentemente está ahí pero cómo la transfigura cómo la recompone o la configura eso me parece eso resulta interesante el otro punto que quería ver es la que se ha hablado mucho de la unidad armónica y conciliadora ¿no? en la parte muchas críticas se han hablado de esto y eso sin duda se puede ver con mucha claridad en una novela como País de Jabujo ¿no? el mismo autor ha contribuido a que la crítica vea en esta en esta novela esa unión conciliadora y yo no voy a discutir eso eso prácticamente uno puede encontrarlo ahí pero en su cuantística no encuentro esa unión conciliadora y armoniosa al contrario veo que los temas más recurrentes o las imágenes más recurrentes ahí en esta cuantística son de melancolía de ruina de extravío ¿no? de pérdida de duelo hay una toda una mitología ahí o una imaginería que no es conciliadora o armónica ¿no? que también habría que explorar y a la vez hay una imaginería también del renacimiento de la utopía así como una de Fénix el Amado por ejemplo el cuento de Amado es una imaginería doble diría yo entre un personaje que se está destruyendo que está extraviado que vive en las sombras que no sabe quién es etcétera y el anuncio de un futuro renacimiento una fuerza nueva ¿no? entonces también yo cuestionaría esta que ya se ha convertido en un lugar común que también claro obviamente tiene fuentes tiene razones para para ser así que no toda la obra de Herrera Martínez alude a esta imagen armónica de los apuestos ¿no? los apuestos en este caso lo indino occidental lo rural lo urbano el campesino el misti que se puede trazar mejor en su novelística pero en su plantística gracias doctor me voy a ir por favor completamente de acuerdo con el último punto tratado por el profesor Schmacht si la narrativa de Herrera no es una narrativa absolutamente concorre a la agonía es una narrativa que desarrolla conflictos contradicciones más bien lo que diría es que no hay expresiones muy frecuentes de violencia de violencia entre personajes atragónicos más bien hay violencia sobre los mismos sujetos los mismos sujetos de violencia a sí mismos son personajes desgarrados son personajes conflictivos extraviados perdidos en busca no de una identidad cultural sino de una identidad más profunda diríamos una no es no es la pregunta la pregunta que envía de superar es una pregunta acerca a qué cultura pertenezco sino que soy en general en este mundo que me resulta siempre extraño en ese sentido es una narrativa de conflicto es una narrativa de lucha de fuerzas no extrañas entre sí sino del propio sujeto en general claro acá también y también en conflictos culturales que se reflejan en el sujeto individual respecto de la presencia griega en la narrativa del lado de la era solo quiero decir dos cosas no es una presencia artificialmente introducida en el curso de las narraciones no es una presencia extraña no es la cultura griega no es una cultura exótica en el mundo narrativo que es una narrativa de los narrativos es más bien una presencia familiar la cultura occidental en general hablo específicamente de sus relatos forman parte de la formación de los personajes desde su infancia hasta su adolescencia ese fue el caso del propio Edgar Rivera que se introdujo en la cultura occidental desde sus años más tempranos en en Jauga a través de sus familiares de su hermano mayor que llegó a introducirse en el universo general de la cultura occidental al mismo tiempo que también vivía directamente la experiencia que le ofrecía la cultura antina caujilla entonces la presencia griega diríamos que es natural pero también como bien familiar prefiero hablar de la categoría de familia antes que a la de naturaleza pero también hay que considerar en esta presencia el hecho de que Eduardo Rivera ingresa a la universidad de San Marcos hacia la década de los 40 cuando en San Marcos diríamos que florecían los estudios clásicos gracias a la presencia de un profesor erudito extraordinario Fernando Tola Mendoza un profesor de de el introducir los estudios griegos modernos y gracias a él pueden contratarse a una serie de profesores de distinta orientación política pero todos ellos es curioso porque al respecto simplemente de una manera anecdótica diré que llegaron dos profesores extremadamente visímiles al instituto que creó Fernando Tola el instituto sino un esfuerzo de filología clásica que dio origen al departamento de lingüística esos dos profesores fueron impúntos galantes un profesor que era partidario del benito musulismo y del fascismo y el otro y la otra profesora fue Gereth Hibscher una profesora de origen de orientación socialista entonces ambos profesores y Fernando Tola en especial tuvieron una decisiva influencia en la formación en la formación de la cultura griega y la cultura clásica de Gerardo de Martínez que de luego supo desarrollar sus propios medios pero también siguiendo estudios en Francia en momento en fin o sea que la presencia griega es una presencia determinada en gran medida tanto por su formación familiar en la casa en jausa y por su formación universitaria en San Marcos de la beca de los parénticos quisiera pasar a una última pregunta que tiene que ver con este cuento emblemático que es Ángel de Oconcate si hay un cuento famoso de Martínez ese es Ángel de Oconcate famoso por su ismo que además ha sido interpretado de diferentes líneas por ejemplo la de la pérdida de la identidad que es lo que proponen Víctor y Cynthia Vich o por ejemplo esa imagen del mestizaje que figura Jorge Valenzuela no sé si nuestros especialistas coinciden con algunas de esas posiciones o bajo qué marcos han leído este famoso cuento Sí efectivamente el Ángel de Oconcate es uno de los cuentos más emblemáticos de la narrativa de Tibera Martínez y también de la literatura de Duano la pregunta ¿Quién soy? es la pregunta que se convierte en el emotivo de esta narración y gobierna prácticamente todo el cuento es una pregunta que se vincula como se ha dicho en esta mesa con el antológico con la identidad con el problema del ser es uno de los temas que también desarrolla Lidia Martínez en otros cuentos el tema de la identidad la búsqueda de la identidad en relación con la pregunta yo me inclino más por leer el texto a partir de cómo se produce una pérdida de la identidad lo que le lleva al personaje a iniciar una búsqueda para poder saber quién es justamente en la parte final del cuento sabemos qué es es un ángel que ha sido mediante un rayo lanzado a la tierra al suelo debido a que a partir de ahí se inicia un camino en el cual él trata de saber quién es entonces este hecho circunstancial hace que el ángel que se encontraba en la fonte de un terreno sagrado pobrevía y empieza a andar y empieza a preguntarse quién es en ese transcurso como sabemos se desarrolló un proceso de búsqueda de su identidad me llama la atención especialmente la forma como el personaje desarrolla estrategias para poder conocer esa identidad preguntando indagando conociendo la opinión de quienes se encuentran sorprendidos ante su imagen como sabemos la identidad es un concepto relacional tiene que ver con la perspectiva de quien nos asigna esta condición y a partir del contexto en el cual nos encontramos en este cuento se problematiza cómo este personaje desarrolla esa búsqueda identitaria para poder conocer quién es y el cuento articula justamente esta integración en un plano netamente contológico y existencial creo que en la perspectiva desde la cual le digo el cuento se enfatiza el hecho de que el personaje es cerrabundo y se encuentra inmerso en una angustia existencial de conocer finalmente quién es y en ese rotero desarrolla un conocimiento práctico a partir del cual trata de reconocer los elementos con los cuales se encuentra que responde un danzante pero finalmente en la parte final sabemos que es un personaje que se encontraba formando parte de un grupo de ángeles que estaba en el friso de un tiempo sagrado este proceso nos hace ver la importancia que tiene el proceso mediante el cual el personaje trata de encontrar una búsqueda personal trata de hallarse trata de encontrarse y es el tema de la entidad que es un punto tratado también en otros cuentos de Rivera Martínez es un cuento en el cual la búsqueda de identidad se convierte en el eje central y como sabemos es uno de los textos en los cuales se plantea esta búsqueda identitaria como un tema clave en el pensamiento de Rivera Martínez el proceso que se lleva a cabo permite conocer un recorrido en el cual se puede ver la relación entre danzante con otros personajes se puede ver también la identificación que va logrando a partir de los elementos que tiene hasta que se aclara finalmente su condición en la parte final cuando le dicen de dónde procede este relato nos hace ver también la importancia que tiene el desarrollo el tránsito del personaje en la búsqueda de saber efectivamente quién es lo cual se produce al finalizar el cuento problematiza la narración la condición del ser la condición ontológica y es un tema que está vinculado con el asunto del identidad creo que también una de las lecturas que se hace la lectura en este caso de Víctor Vich y Cynthia Vich es hasta cierta parte yo sí concuerdo con esa lectura pero creo que el final es un poco un poco problemático porque ellos plantean de que esta esta metáfora del ángel de Bongate se puede ver como una alegoría de la identidad peruana finalizan su artículo con eso dicen que es una alegoría de la identidad peruana porque da cuenta de la relación problemática que experimenta el personaje que experimenta la cultura andina cuando se encuentra con la cultura española entonces ahí ellos indican que justamente es ese encuentro conflictivo donde se puede ver una parcial pérdida de identidad y esto lo toman como una posibilidad como una figura que ejemplificaría lo que es la nación peruana una nación problemática que no puede definir una identidad arborecente por así decirlo el problema es de que el ángel de Bongate no está no se lee solamente en términos culturales porque si bien es cierto de que al ángel le dicen tú eres el lanzante sin memoria este ángel para empezar no es un ángel que habla es un ángel que está enunciando para sí mismo todo lo que estamos leyendo no es algo que él haya dicho a otras personas él dice que está hablando para sí mismo es como el amago el amago también enuncia para sí mismo no se puede comunicar con nosotros es un ángel mudo que ha perdido el lenguaje luego de eso también él puede reconocer diferentes lenguas porque indica que hablan en la lengua de sus ayus una comunidad posiblemente no sea el quechua por eso dice de sus ayus y luego dice que es capaz de reconocer el quechua muy antiguo y también le dicen que no es misti ni campesino sin embargo puede transitar entre esos dos espacios sin problema transita entre los ayus entre las comunidades y también va por el lado de los mistis por así decirlo entonces allí por ejemplo nos damos cuenta de que no está estructurando una identidad solamente en términos de qué es lo andino y qué es lo occidental porque para empezar el ángel es una figura y lo dice es como una apagada sombra y hacia el final cuando le dicen tú eres el danzante sin memoria él ni siquiera es capaz de recordar eso dice yo no voy a haber caído de allí pero qué cosas están haciendo esas figuras están bailando están celebrando algo están contentas entonces el cuento no se clausura con una resolución no se clausura con un saber adquirido es una duda también que se prolonga es una duda que va a continuar porque al final termina preguntándose soy una apagada sombra acá está el cuento y dice en silencio siempre y sin término la soledad el crepúsculo el exilio no termina con un saber adquirido es por eso que también me parecía problemático metaforizar la cultura peruana a partir de este ángel lo otro que sí es cierto es que esto es una figura percorrente en Edgardo Rivera Martínez el problema de la identidad pero no entendido como dos identidades fijas porque como bien ha dicho también el profesor Carlos Suárez no se trata de una identidad que se estructura solo a partir del oriego en el visitante que es otra novela en el visitante por ejemplo el problema de la identidad no se circunscribe al occidental y no andino porque de repente tienes el mito de este hombre que está errante incluso hay una parte en la que remita la historia del judío errante entonces ya no estaríamos acá no solo de la cultura riego sino también de la cultura hebrea y esto me parece importante porque el cuento de Ángel de Congate podría plantar y plantea de hecho un problema de identidad sobre el ser pero no es un problema que se circunscriba al espacio peruano es un problema que daña a toda la humanidad y a mí eso es lo que me parece relevante de la obra de Edgardo Rivera Martínez porque siempre recupera estos mitos sobre la identidad el amado por ejemplo se pregunta ¿no? soy cierpe que está condenada nuevamente levantarse sus cenizas y este refugio de sus cenizas nos remite a quién al Fénix que también refugía de sus cenizas entonces tenemos la figura del Fénix la figura del amado tenemos la figura del ángel el ángel que es un ser místico pero que de repente se entró con la delanzante sin memoria y es un ángel que no enuncia que no da protección es un ángel que ha perdido y que más bien está buscando una identidad pero es una identidad a partir de restos o de retazos y luego tienes también el personaje del visitante que es un ser que está errante y parece ser el judío errante porque dice que está condenado a errar y también se le dice hay una parte en la que se preguntan si es un ángel si es un ser mítico si es un ser qué tipo de ser es entonces creo que si leemos el cuento a partir del problema de identidad había que enfatizar eso no se trata de la identidad peruana es más bien la identidad me parece que es una identidad universal y creo que esa es una al menos es una de las cuestiones con las que yo discrepo de la lectura que hacen los hermanos cuando dicen que por ejemplo es una metáfora de la cultura peruana porque incluso cuando habla del pomata habla de Cusco no está hablando de Cusco como un lugar que sea solamente céntrico habla de ese lado plumoso de ese lado mítico de ese lado donde él está errando de un lado hacia el otro va en Ailus luego va a los mitis luego va a las mujeres también que lo reconocen como hermoso pero que no se atreven a acercarse a él porque él anda casi como un morate no habla está vagando dice que su rostro es cetrino entonces eso es a mí lo que me parece relevante si vamos a leer en términos de identidad no pensemos otra vez en la dicotomía antino-occidental porque eso más bien le va a restar bastante riqueza a la lectura primero quería preguntar si esta pregunta actual incluye entonces las cinco incluye un poco las cinco entonces las dos sí por favor púntelas ya bueno primero voy a hablar de la idea del mestizaje cultural en el ámbito de Bengate y también la idea esta idea de una pérdida de la identidad la idea de mestizaje me parece en la obra de Rivera Martínez aunque tiene elementos que se pueden analizar desde ese punto de vista es una categoría que sobre todo pertenece a los estudios culturales a la antropología pero hay que ver que esta obra también es un objeto no es únicamente un objeto cultural es un objeto artístico ¿no? la obra de Rivera Martínez es una obra de arte y en ese sentido no solamente está planteando una tesis sociológica o cultural o antropológica está él impregnando su creación con algo muy personal con una en impronta un sello subjetivo ¿no? que viene del mundo de los sueños del mundo de la reflexión filosófica existencial o como él la llama metafísica todo eso impregna su obra también si queremos analizar ese encuentro únicamente según los parámetros culturales el mestizaje me parece un concepto muy útil ahí en los estudios culturales vamos a hablar de vista entonces esta distorsión esta deformación de estos elementos culturales que se producen en la obra de Bola Martínez esta visión tan subjetiva de esta melancolía estas imágenes de ruina y que me parece también interesante rastrear ¿no? y en general yo creo que la creación no me gusta escribir si me he escrito algunas cosas la creación tiene mucha de subjetividad de lo que el artista propone a veces de una manera irracional o sea inserta en su cuento no son tesis no son tesis de una ciencia de un paradigma científico hay algo más ahí pero la idea del mestizaje para mí se queda corta siendo es posible hablar de ella por supuesto pero creo que reduce la dimensión artística del objeto artístico y por otro lado la idea de la pérdida de identidad yo no sé si hablar de pérdida de identidad sino más bien como búsqueda de identidad lo cual es una diferencia ahí sutil pero es diferente porque pérdida de identidad significa que el autor nos habla desde una ausencia total una especie de grado cero grado cero de la sensibilidad de la de la propuesta imaginaria ¿no? una mientras que yo veo en la obra de Leora Martínez más bien una búsqueda ¿no? los personajes se están midiendo a la búsqueda de una forma proponen a Leora Martínez figuras míticas o mitopoéticas o sea nuevas una elaboración del mito con transformas distintas y entonces también ahí creo que hablar de pérdida de identidad deja de lado este actor creativo ¿no? estos personajes están en la mitología propia del actor hay una poética muy personal ahí y que es muy creativa y ya tocando específicamente el cuento del ángel del concate o ángel del concate yo creo que ahí también hay que ver que no es un ángel y no es del concate o sea no precisamente aunque viste como ángel y ha estado en el concate efectivamente en el atrio de un templo de una capilla ahí es conjetura que es una de las sombras que está ahí al lado de otros tres ángeles ¿no? conjetura eso y también conjetura o el autor nos engaña hasta cierto punto haciéndonos creer que en realidad es un ángel y no es un ángel exactamente si es que consideramos un ángel como esta figura cristiana como el ángel de la guarda etcétera y les quiero leer aquí lo que dice el mismo autor a propósito de los ángeles siempre me ha interesado la figura del ángel no pues el ángel como guardián ni como mensajero de Dios y menos como escolta decorativa de la Virgen María o de los santos sino como individualidad intensificada de intensificada existencia y según me lo figuraba en soledad siempre y el permanente interrogación sobre mí mismo o sea no es exactamente el ángel que conocemos más bien es una figura simbólica que le sirve al autor para proyectar esta lo que le llama individualidad de intensificada existencia entonces si vamos a juzgar a este ángel por su vestimenta porque además una vestimenta medio extraña si lo vamos a juzgar por por el hecho que regresa a Ocongate y más o menos ve que puede haber estado ahí puede haber estado ahí pero no sabemos si su origen es de ahí porque el mismo dice no sé mi historia no conozco mi origen puede haber estado en Ocongate pero el ángel sigue siendo un misterio su origen sigue siendo un misterio entonces el título puede ser desorientador bueno creo que aquí también he dicho lo que pensaba en la última pregunta gracias cerramos con el doctor López Maguiña sobre el tema de la lectura sobre ángel de Ocongate bueno yo escribí un pequeño texto sobre ángel de Ocongate y satisfecho por las interpretaciones que había leído generalmente los llamados críticos leen con leen con discurso leen con rigor traté de hacer una crítica no no crítica no hago crítica o no soy nadie para dispensar méritos los críticos son dispensadores de méritos son los reconocedores de de valía yo no no soy no soy crítico porque pues lejos de mí está el ánimo de dispensar méritos para mí todo texto es valioso en realidad practico una corriente perversa de la lectura que es la semiótica que todo lo mezcla y que todo lo convierte en valioso entonces este ángel de Okungate era es considerado una metal una alegoría del pesquisaje peruano nada más alejado del contenido y de la expresión del texto desde mi punto de vista difícil es difícil es hacer un resumen de este texto a pesar de ser tan pleno porque es un texto complejo en realidad yo diría yo diría que es la historia de un ángel de tierra que súbitamente cobra vida que súbitamente se anima con la caída de un rayo es un ángel que se halla el frontis de la iglesia de Okungate hay cuatro ángeles que allí el rayo cae sobre uno de ellos y al caer el rayo pues este cobra animación así se encuentra consciente plenamente consciente de su ser plenamente consciente de que es un ser vivo tirado digamos así arrojado más exactamente en la una rodeada por concato esta iglesia es famosa porque allí se halla es el santuario del señor de Koyung y aquí hay una fiesta anual que es muy importante en el mundo latino una de las fiestas de peregrinaje más importante que hay en el mundo antiguo quizá la más importante hay muchos estudios sobre él películas en fin es bastante conocido entonces este ángel arrojado en esas punas inicia bueno es un ángel amnésico porque no conoce cuál es su origen pero al mismo tiempo es capaz de reconocer los nombres de las prendas que lleva consigo que son prendas raídas rotosas oscuras y también en algunos tiempos es capaz de reconocer estos elementos estas figuras propias de la vestimenta de un ángel es un personaje con una sabiduría gigantesca especialmente es competente para la comprensión de distintas lenguas entonces ya sea el quechua es capaz de entender a los hablantes quechua aunque él no habla es completamente mudo no puede comunicarse no puede intercambiar relaciones comunicativas las únicas relaciones comunicativas son aquellas de los gestos él puede interpretar a sus digamos interlocutores perfectamente puede interpretar sus interpretaciones con respecto a él hay una razón estructural es decir él entiende lo que ellos dicen pero ellos no pueden comunicarse no los otros indígenas quechuas y mistis no vengan a él pero él interpreta y trata de conversar con él pero él no puede conversar con nosotros aunque sí nos puede interpretar no sé si me ha contestado entonces este es un hombre que intenta desesperadamente saber quién es y de dónde viene exactamente este ángel es un ángel digamos en el mundo posible de la narrativa es un ángel completo sólo que es tiene una característica especial rara es mudo tiene el saber de un ángel pero no habla y tampoco recuerda de dónde viene quién es al final no logra encontrar su identidad para reivindicar esto muy bien es importante en este relato precisar que tampoco las personas con él con las cuales él interactúa pueden identificarlo brevemente no saben si es un danzante se participa de un grupo de baile porque sus acuerdos llegan a pensar que se trata de un danzante de algún grupo de danza que se ha perdido pero nadie lo puede identificar es un ser extraño en el mundo donde está entonces tenemos aquí dos extrañezas él es extraño para sí mismo y los otros por los cuales interactúa también lo reciben a él como extraño dos digamos interpretaciones la interpretación de que él el ángel es extraño para sí mismo es enigmático para sí mismo y sus interruptores que también lo reciben a él como un ser enigmático y extraño las posibilidades de análisis de este relato son gigantescas pero quisiera terminar esta rápida y desordenada exposición señalando que ángeles no hay en el mundo antiguo aunque digamos con el transcurso de la historia ya se ha comenzado a identificar ángeles pero en la cultura indígena salvo en el caso de la de la de la diablada ¿no? el uno donde aparecen ángeles en la en la cultura antina hasta donde yo no sé no hay ángeles de la constitución no hay ángeles digamos de la estilpe de los ángeles del ángel de Pongate lo que más parece relacionado con los ángeles de Subarán están en en el justo ¿no? no se parece a los angelitos de Urubamba que aparecen en la en la fiesta de Urubamba son pequeñitos esos angelitos ¿no? este este ángel de Pongate es más bien un ángel más bien su madre con espada ¿no? es un ángel militar digamos es más dantesco este ángel ¿no? en fin entonces lo que decía es que este ángel no es identificado por sus interlocutores posibles andinos ¿no? porque no forma parte de la interlocutores gentiles entonces pero por otro lado también quería señalar que este es un ángel europeo ¿no? esta es la la tesis que sostengo en mi lado es un ángel europeo extraviado ¿no? perdido los extraños los extraños tractores ¿no? del mundo andino por lo tanto pues este claro hay un hay una cuestión de identidad aquí pero de ninguna manera se trata de la identidad andina la que se está tratando en este relato más bien se está tratando de la pérdida de identidad de un de un personaje perteneciente a la cultura europea extraviado en nuevos territorios extraviado del mundo aquí ¿no? 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 Bueno señores agradecemos a todos nuestros panelistas y con esto cerramos la mesa por favor continuará todavía si con cuestiones de tiempo no vamos a poder pasar a las preguntas del público tenemos que seguir con la programación que es la conferencia magistral del doctor Censar Ferreira les pedimos que por favor despidan a los exponentes con fuertes aplausos